hola qué tal amigos y amigas muy buena tarde tengan ustedes transmitiendo a través de facebook y de youtube en mi canal como doctor antonio chávez cualquier tema que quieras saber cualquier cosa que cualquier problema que tengas entra a mi canal en youtube en el buscador de youtube anota doctor antonio chávez con v y z y lo primero que te va a aparecer es mi fotografía púchale en la fotografía suscríbete dale click a la campanita y además de esto ya que hagas eso busca en la lista de vídeos en la lista de vídeos puedes encontrar pues son muchas son muchas listas y son muchísimos los vídeos en donde vas a encontrar vídeos por ejemplo para la belleza en donde doy tips de belleza al natural consejos de belleza puedes encontrar vídeos por ejemplo para la colitis y ahí verás información de la alimentación que debe de llevar una persona que tiene colitis que tes o plantas medicinales puede tomar la persona que tiene colitis hay otra lista para la ansiedad para la depresión para el reumatismo para enfermedades venéreas hay otro en donde les hablo del herpes y ahí está el herpes zoster el herpes genital y el herpes simple con cientos y cientos de consejos jugos test y muchas cositas que te van a ayudar y te van a dar una información más amplia de lo que tú quieres saber miren este ahorita por whatsapp por whatsapp hay una señal que me está comentando que tiene pues algo en el párpado no que qué se pone y le comento que no puedo opinar acerca de eso porque no la estoy viendo luego ya me pregunta oiga y si voy con un médico sería lo mejor que acudiera usted con un médico y al que el médico determinara qué es lo que usted tiene dice o mejor voy con un oftalmólogo digo bueno pues vaya con quien usted quiera usted sabrá pero al final me dice oiga pero si no tengo dinero para ir con un oftalmólogo mejor voy con un médico verdad yo vaya usted y a mi respuesta fue vaya con un médico con un médico nada más cómo vas a ir con un oftalmólogo si no tienes dinero porque la vez la consulta con un oftalmólogo es de mil pesos y si nada más tienes 50 pesos para pagar pues métete a una farmacia de del gordito feliz y ahí el médico sabrá revisarte y te dirá lo que tienes nada más así de fácil de sencillo que háganse la vida fácil hombre háganse la vida fácil no me hagan enojar por favor háganse la vida fácil y y suscríbanse a mi canal ahí van a encontrar mi gran sapiencia de 40 años estar consultando gente ahora hoy les quiero comentar algo hace poco me enteré no hace mucho me enteré que una mamá le echaba la culpa una a una madre de familia que por su culpa su niña la había desarrollado cistitis cistitis vaya la señora conoce de terminología médica que porque la mamá no la dejó parar la la madre de familia no la dejó pararse bueno pero la responsabilidad no era de la madre era de la maestra en esa situación entonces que se aguantó las ganas y les dio cistitis y miren la cistitis al igual que el mal de orín que le puede dar a cualquier persona que no es más que ardor al orinar es ocasionada escuchen bien no porque te aguantes las ganas de ir a orinar voy a quitarles esa esa profunda idea esa loca idea que tienen las mamás los papás los abuelitos las tías los tíos un ardor al orinar una cistitis es una infección una infección que te da en la vejiga una infección que da en las paredes de la vejiga o no sucio si así 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 adiós entonces ya se va la madre de familia entonces le echaban la culpa que a su la asignación de hecho la culpa de que su niña le dio cistitis bien se nada más está donde reía llegar la gente pero la señora elevada esta respuesta ojalá me vean y me sigan en facebook una cistitis ocurre no porque te aguante las ganas de ir al orinar es mentira ese es pretexto nada más para pelear y echarle la culpa al hecho de que tu hija no toma líquidos cuando una persona toma líquidos estoy hablando de agua en cualquiera de sus formas de dos a tres litros la persona orina y al orinar al orinar y al tomar agua pues dan ganas de ir a hacer pipí e ir a día orina uno no ahora la cistitis se presenta cuando la persona no toma líquidos durante el día llámese jugos llámese agua llámese como le llames y la cistitis pues pues lo único que nos revela que la persona no toma líquidos y siempre existen bacterias en la vejiga toda la vida van a haber bacterias en la vejiga es normal todos las tenemos pero si usted toma líquidos orina y se está lavando la vejiga y por lo tanto no da tiempo a que las bacterias se reproduzcan y por lo tanto nunca va a haber infección más sin embargo en el caso de la señora que acusó a la madre de familia que por su culpa su niña le había dado cistitis pues está mintiendo está en un error la señora porque más bien que le debe tomar líquidos a su niña eso es lo que debe de hacer que se fije más en su niña que se observe los hábitos higiénicos dietéticos lo que desayuna lo que come lo que cena lo que la mamá le da de comer y hay que no me salgan con la onda es que yo trabajo a todas las señoras trabajan a poco no lauris ahí está laurita laurita trabaja y trabaja mucho y tiene bien cuidado a su niña y a su niña los tiene bien cuidados entonces todas trabajan todas las señoras trabajan la más cuestión de pues querer encontrarle un pretexto al hecho de no quererse hacer ese cargo de los hijos te doy mi dirección en la ciudad de Puebla para que vengas a curarte miren pero antes te digo tú vas a si tienes ardor al orinar vas a comprar estas gotas que se llaman urotropina son de color azul a ver urotropina con mi nombre con mi marca doctor antonio chávez urotropina costo 1 5 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 pero hoy te lo vamos a dejar en 1 5 0 rápido te va a quitar el ardor al orinar rápido te quita el ardor al orinar tiene un efecto igualito al este pirimir o pirifur 1 5 0 nada más con esto ardor al orinar te tomas 30 gotas cada 6 horas te doy el teléfono para que le hables ahora a laurita cerramos hoy a las 6 de la tarde y estoy sobre el bulevar norte número 3411 entre la 34 y la 36 poniente entre la 34 y la 36 poniente bulevar norte número 3411 entre la 34 y la 36 poniente ciudad de puebla méxico puebla de salgoza méxico teléfono 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93 consultorio naturista doctor antonio chávez estoy si viene sobre el bulevar norte es una calle antes de llegar a la falluca una calle antes de llegar a la capu viniendo de plaza san pedro viniendo de plaza san pedro y abrimos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 11 a 3 así que aquí lo espero para la consulta agenden su cita agenden su consulta a las señoras que padezcan de mal orín crónico y a mi whatsapp mándenme un mensaje a mi whatsapp que es el 22 25 47 22 89 22 25 47 22 89 en el título del video está está el whatsapp háganlo y también van a estar tomando por 3 meses las personas que seguido se enferman del mal de orín o que tienen urgencia urinaria o sea por acá les dan ganas de hacer pipí rápido tienen que buscar un baño rápido aceleradamente tienen que buscar un baño porque si no se les sale la orina eso se llama urgencia urinaria y lo único que revela es que tienes una vejiga que pues está irritada y que no soporta la acidez de la orina la orina debe de tener cierto grado de acidez y debe de ser ácida para matar a las bacterias a matar a los hongos a los hongos entonces quizás la orina no es muy ácida debido a que consumes muchos azúcares refinados el refresco el refresco el azúcar blanca todo lo que esté hecho con azúcar blanca produce una alteración en el pH de la orina de la orina y pues tu orina no va a ser ácida se va a volver ligeramente dulce entonces se van a tomar por 3 meses la equinacea que viene en tabletas a ver equinacea mi logotipo la imagen corporativa que es la flor de loto flor de loto la fotografía de mi título profesional ahí está marca doctor Antonio Chávez y bueno pues acá lo puedes ver también ahí está siempre cuando viene a consulta yo les doy este folder para que cuando venga o sea cuando siempre siempre van a guardar ahí ahí usted siempre va a guardar sus recetas las recetas de lo que le indique yo va a guardar ahí sus laboratorios para que cuando venga a consulta pues vea ¿no? y no se le olvide mi whatsapp porque luego dicen ay doctor es que no sé cómo encontrarlo de repente lo perdí porque se cambió de lugar pues acá está el whatsapp y ahí en youtube dice cómo encontrarme mira dice doctor Antonio Chávez y por acá está el de facebook aquí está el de facebook vamos a ver así me encuentras en el facebook los el whatsapp así que yo lo espero acá en la ciudad de Puebla suscríbanse a mis páginas síganme en youtube y en facebook con mi nombre doctor Antonio Chávez y a tomar líquidos por favor tomen muchos líquidos mucha agua de jamaica los que seguidos se enferman de infecciones de vías urinarias mucho arándano consumen mucho arándano tenemos un producto que se llama arándano con pignogenol marca doctor Antonio Chávez que te puede ayudar a curarte de las infecciones de las vías urinarias yo te curo yo no te controlo yo te curo conmigo no vas a venir a ver si te controlas no yo te voy a curar no te voy a estar mandando antibióticos a cada rato como lo hacen en las farmacias no aquí yo no te voy a mandar antibióticos a menos que sea necesario y eso solamente una vez en la vida solamente una vez en la vida porque de ahí vas a quedar bien sana y para siempre mi nombre doctor Antonio Chávez mi whatsapp 22 25 47 22 89 gracias por su atención tengan un maravilloso día y se